En la visita de hoy quiero enseñaros algunos de los elementos utilizados ya por los musulmanes para el regadío en los campos de la comarca de la Safor. Uno de los elementos clave es el partidor, que viene siendo como un distribuidor de las aguas que llegan de los distintos canales o acequias mayores. Este en concreto, llamado Casa Clara, es del siglo XV y reformado en el XVII. El agua que entra por el lado suroeste, mediante unos ojos de buey, se almacena y se reparte en 25 filas, 10 para la acequia de Gandía y 15 para la de Oliva. Nos encontramos junto al río Serpis, desde el cual, mediante norias hoy desaparecidas, captaban y subían el agua hasta los molinos y partidores. Sigo caminando y llego a un mirador, donde tengo una visión general de lo que fuera el azul, o dicho de otra manera, una barrera para retener el agua. A continuación, llego a otro de los partidores, la Casa Fosca, actualmente en obras para su rehabilitación. Este partidor de aguas es más pequeño, pero es el principal. Aquí llega el agua de la acequia real y la reparte a las acequias del Rebollet y la comuna de Gandía y Oliva, en el partidor de la Casa Clara que vimos antes. Su construcción es muy básica, pero efectiva. Una bóveda de cañón, de mampostería y mortero de cal rebajada, que arranca directamente de los muros de la acequia. En su interior podemos ver el sistema que se utilizaba para el reparto. Un banco de piedra situado en lo profundo del cauce de la acequia. A lo largo del recorrido, y para comprobar el caudal exacto que debe llevar, se disponía de unos niveladores, que eran medidos con la vara valenciana. Y para terminar mi visita, me acerco a ver dos ejemplares de la rocera, uno de ellos con más de 500 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!